Carlos, Carlos, Manuel, Juárez de Elefante Blanco, que espero que no esté ahí en el IMSS nadando o algo así, vamos a ver si puedes enderezar tu cámara porque estás, te vemos eso es, eso es, ya te vemos ahí, mi querido Carlos Manuel, buenas, ¿dónde andas? Pues mira, estamos aquí en recorrido en Tampico, ya salió el sol, ya salió el sol bien muy fuerte en este momento, cerca de justo desde el hospital del INS, sobre una avenida principal, pues, hicimos un recorrido en la mañana para ver cómo amanecer la ciudad con algunos puntos, pues, todavía de encharcamiento, de inundación, sobre todo en el sur de Tampico y también en la parte más cercana a la playa Miramar del municipio de Ciudad Madero. Ya, pues, mi querido Carlos Manuel, pues, tremendas imágenes también se alcanzan a ver ahí de las inundaciones en el hospital del IMSS de Tampico. Cuéntanos. Mira, Ernesto, es un hospital ya con bastantes años, creo que dos o tres décadas de, de, más de tres décadas mejor dicho, de este hospital. Bueno, no es la primera vez que pasa que se inunda. Cuando llueve de determinado forma, como fue la lluvia de ayer, que fue una lluvia que durante todo el día estuvo cayendo de manera continua, a veces a mayor precipitación, a veces menor. Y bueno, pues, ya por la noche, los mismos trabajadores de este hospital de la Química 6 regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues, publicaron este video en donde el sótano de este hospital, en donde están las áreas de lavandería, cocina, está oficinas del sindicato de trabajadores de la salud, también está parte del laboratorio, pues, se empezó a llenar el agua. En este, en este hospital, como lo vemos en las imágenes, es un hospital, Ernesto, que está construido en una hendidura de la tipografía, es decir, era un cauce que caía ahí el agua y fue durante muchos años ahí construido. Había antes, cuando digo antes, hace 15 años, el agua no se anegaba de esta manera y no es la primera vez, es la segunda o tercera vez que pasa esto en este hospital. No se ha podido resolver, pues, bueno, y se ha puesto en riesgo sobre todo el área de laboratorios. De acuerdo con los mismos trabajadores de esta clínica, vemos justo que había circulación de trabajadores que estaban cerrando su turno y tenían que bajar para reportar que el turno había concluido. Esta mañana se informó por parte de algunos familiares que estaban con pacientes en el hospital que no hubo corte de atención médica. Sin embargo, lo que sí hubo fue, bueno, tener que trabajar de manera forzada para que este, esta agua, esta lluvia, pues, fuera desasolvada de esta parte de la clínica. No hace más de una semana, Ernesto, que estuvo por Tamaulipas, en que, aunque en otro municipio, en Matamoros estuvo Zoe Robledo, y bueno, mencionó de que se está haciendo una inversión en toda la infraestructura hospitalaria. Aquí está un pendiente bastante fuerte porque, bueno, afortunadamente el hospital no estaba en su máxima capacidad y ahí sí representaría un problema. Este es el punto, digamos, más crítico, dado que es un centro hospitalario, pero hubo otras partes, como vemos en la imagen, esta es la laguna del carpintero, está en el centro de la ciudad de Tampico, y bueno, la laguna se desbordó ya completamente. Hubo, pues, más de 10 reportes de cocodrilos en diferentes partes de la ciudad, no nada más en la laguna del carpintero, llegaron hasta la playa Miramar. Había, pues, algunos pacientes que estaban caminando por la playa y cuando se reportó que había cocodrilos, también en varias colonias de Ciudad Madero aparecieron cocodrilos, pues, transitando en las calles. Es decir, ese es otro de los problemas que, que con el paso de los años se convierten en más y más, pues, peligrosos. Hay una, hay, hay, Ernesto, una cuadrilla especializada de, de bomberos, que, que se, saben cómo capturar los cocodrilos, sin embargo, en momentos como los que se vivieron ayer, en la noche, hoy en la madrugada, donde es, es mucha lluvia, pues, es imposible poder observar a todos los cocodrilos que se mueven en el agua, y también, pues, dado que en la, en la madrugada, pues, no, no hay una buena admisión, pues, es, se, se convierte en mucho peligro, y también es importante mencionar también, Ernesto, que no hubo, en esta ocasión no vimos la, la alerta, que hace quince días se manejó la coordinación de Presión Civil de Tamaulipas, y cuando fue la tormenta tropical, Alberto, en esta ocasión no hubo tanta alerta, sin embargo, la lluvia fue muy fuerte, y aunque justo vemos aquí atrás de mí, ya el cielo un poco ya descapotado, con mucho sol, se espera de que todavía hoy, mañana, ya en el concurso de, de invierno hacia adelante, pues, con el siguiente fenómeno meteorológico que hay en la zona, pues, siga cayendo lluvia en este sur de Tamaulipas, que eso es, digamos, por el lado, pues, de los daños a las afectaciones. Por el lado positivo, si sí lo queremos ver también, pues, ya el sistema lagunario del sur de Tamaulipas, 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 reporta ya un incremento muy, muy favorable. Había, había, hace, hablamos de tres semanas que hubo un corte general de servicio de agua potable, hoy vemos que ya hay suficiente agua, y también igual en el centro del estado, en la zona del Mante, ya hay más agua en los ríos, pero ahora viene la otra cara de la situación de Ernesto, que es cómo se va a atender los casos cuando ya están llenas de lagunas, llenas de los ríos, y empieza a haber afectaciones ya del tema de protección civil en la ciudad. Ya, pues, Carlos Manuel, pues muchísimas gracias, pues tremendas las imágenes, y ya nada más para cerrar la entrevista, mi querido Carlos Manuel, ¿qué pasa entonces? Pacientes se tuvieron que trasladar a otros lugares, había poco, ¿qué afluencia había ahí en el hospital? La afluencia, digamos, estaba del piso de la primera planta hacia arriba, no hay una cifra exacta, y eso lo quiero recalcar, Ernesto, la dirección del hospital mencionó que, bueno, que quien dará la información será en la Ciudad de México a través de un comunicado, se informará qué es lo que pasó y qué es lo que se va a hacer para resolver esto. Lo que sí pudimos corroborar a través de trabajadores es que no hubo ningún paciente afectado, que los pacientes estaban de primera planta hacia arriba, en diferentes tipos de cuidados, en las diferentes áreas. veremos si en el transcurso del día pues el mismo director del IMSS o el área de comunicación, pues refieren qué pasa en este sitio del sótano que pues hay también otras partes de de este sótano que ha nacido un estacionamiento y que es muy peligroso, digamos, ahí pues lo que también pueda pasar con la estructura. Es un edificio, lo insisto, más de 30 años y pues ojalá haya una respuesta pues para que esto no vuelva a pasar en el hospital la clínica, la hospital 6 regional del Instituto Mexicano de Ciudad Madero y que atiende a Tampico, Madero, Altamira, parte de la huasteca veracruzana, parte de la huasteca potosina. Es un hospital que atiende pues a más de un millón y medio de personas tal vez de la población que habita y que transita en esta región de la frontera entre San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Ya, pues gracias, gracias Carlos Manuel, te mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla, Carlos. Igualmente, Ernesto, aquí estamos al pendiente. Órale, un abrazo, una brosa. Bueno, pues Carlos Manuel Juárez, tremendas las imágenes que se ven ahí en Tampico, Tamaulipas, una gran parte del estado de Tamaulipas pues tiene las inundaciones, la buena noticia es lo que nos dijo hace un momento que ya salió el sol, así que bueno, pues esperemos que pueda haber una atención pronta e inmediata en esas clínicas, en esos hospitales y en los barrios y colonias que también se ven varias imágenes con inundaciones fuertes y poderosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!